Amigos es el quinto día, es el quinto día de la semana de dibujo de superhéroes y ahora toca el turno de un gran personaje del universo de DC, claro estamos hablando de Flash, también tiene serie, no me, no traté de hacer los dibujos de personajes que tuvieran serie de televisión, así que este no, 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 no va por ahí, sino que son algunos de los personajes emblemáticos, sí, y próximamente van a estar en su película, por supuesto, Justice Legal va a tener su propia película, así que yo creo que vienen muy de la mano, porque me lo llegan a solicitar, y pues nada, el día de hoy es el quinto video, espero que les sirva, que los pequeños consejos, que sugerencias, tips, como le quieras llamar, puedan servirte, no solamente para dibujar personajes del universo DC, sino para dibujar cómic americano en cualquiera de sus modalidades, vamos al video. Muy bien amigos, pues en esta ocasión partimos de una ilustración, una ilustración que realicé como tantas otras, a lápiz, pero me quiero concentrar en el entintado digital, porque vamos a regresar después a cómo poder moldear figuras en movimiento, sí, este, por ahí varios me han comentado en esta semana de superhéroes que, pues se les complica, se les complica esta parte, este, miren, aquí estoy, estoy corrigiendo algunos detalles, por ejemplo, me gustaría que la barbilla fuera un poco más larga, eso va a hacer que el personaje, cuando ustedes alarguen la barbilla de un personaje, van a notar que sus facciones se van a volver un poquito más toscas, esto ayuda mucho a la hora de dibujar superhéroes masculinos, por supuesto, este, es un pequeño tip, que igual y les puede, les puede servir, les puede funcionar, sí, siempre que hacen las, alargamos un poco el rostro, se va a ver más, pues un poquito más agresivo, un poquito más fuerte, este, entonces, pues bueno, yo quería, quería darle un poco más de ese toque a nuestro personaje Flash en esta ocasión, ¿verdad? Este, por ahí me han comentado que hay un nuevo Flash que es un hombre de color, obviamente que, afroamericano me imagino, no lo sé, pero, este, me parece una idea interesante, digo, ¿por qué no explorar distintas posibilidades? Yo no soy muy fan de Flash, pero me gusta la idea, así como, pues Miles creo que es el nuevo Spider-Man, Spider-Man, es un chico medio latino y medio afroamericano también, entonces, pues qué orgullo, ¿no?, para los mexicanos, aunque bueno, Spider-Man 2099, me parece que también era, era latino, está interesante, ¿no?, interesante, y pues también está interesante que exista un universo donde está el Flash que todos conocemos, ¿no?, este, creo que era Barry Allen, también, pero bueno, estoy un poco desconectado del universo de Flash, del universo, por supuesto, activo, así que ustedes comentenme, por favor, si son tan amables, y sigo con el entintado, como ustedes notarán, no estoy simplemente pasando la pluma digital sobre el lápiz, sino que el lápiz me sirve como un boceto, como un boceto sobre el cual yo dibujo, pero no necesariamente, este, lo sigo tal cual, sino que voy añadiendo y corrigiendo algunos, algunos detalles, algunas cosillas, este, porque eso es parte del entintado, el entintado es el acabado final, tenemos la gran ventaja, los que entintamos digitalmente y que somos nuestros propios ilustradores, como es mi caso, yo me entinto a mí, de que, pues, podemos no, a veces, por esta misma facilidad que tenemos de entintar nuestro trabajo, podemos no terminar también la ilustración, a lápiz me refiero, sino simplemente bocetar, lo que ven abajo es un boceto, ahora no quise poner el proceso de cómo se traza la figura, porque quería concentrarme simplemente en la tinta digital y mostrarles al final del video cómo pueden hacer ustedes figuras en movimiento, partiendo desde las formas geométricas simples, ¿sí? Porque hacer esta figura en movimiento puede ser tal vez un poquito complejo para algunos de ustedes, ¿por qué? No porque sea difícil, no porque sea la gran cosa, créeme que no lo es, pero sí requiere de que tengas buena noción del flow, del movimiento de tu personaje, ¿sí? Esto desde la misma línea de movimiento o columna vertebral a la hora de que tú encajas la ilustración. ¿Qué es el encaje? Bueno, en México conocemos el encaje cuando alguien, este, pues, van, vamos a comer, tal vez entre amigos a cenar y, pues, alguien no paga, ¿no? Y espera que los demás, pues, paguen su cuenta. Ese es el encaje acá en México, pero en el medio, pues, de los dibujos, el encaje vendría siendo como cuando tú generas una estructura básica de formas geométricas simples, ¿sí? Ese es el encaje, encajar el dibujo. Y cuando tú encajas, cuando tú, pues, defines tu esqueleto simple, ahí tú tienes la oportunidad de determinar si el movimiento de tu personaje está correcto o no. Aquí también estamos manejando un concepto conocido como enroque, que es ponerle perspectiva a la figura. Claro que sí, porque es muy importante para la dinámica, para que se vea potente, poderoso. Este brazo está muy grande en relación al rostro, como ustedes lo pueden notar, pero es correcto debido a que está en primer plano, es lo más cercano a tu visión, es lo más cercano a tu ojo, al ojo del lector. Entonces, pues, lo planteamos más grande y da esta sensación de profundidad, de que esto está adelante y la otra mano va atrás y nos da una sensación de perspectiva, de movimiento muy, muy interesante. También por ahí pueden ver que la pierna también está en perspectiva o en enroque. Una pierna está pequeña, al fondo es la que está impulsando, y la pierna que está al frente está mucho más grande, ¿verdad? Esto nos va a ayudar, como les repito, a generar esa sensación de volumen, de tamaño, de dinamismo, que, pues, sobre todo en el caso del cómic americano, es tan necesario. Amigos, amigas, el cómic americano es fundamental. Y, bueno, para que podamos lograr eso, no hay más que practicar. Amigos, amigas, esto nos surge como que en la primera ilustración que hagas. No te preocupes, es cuestión de mucha práctica. Estoy aplicando algunas sombras. Créanme que vamos a hacer un tutorial sobre sombras o muchos tutoriales sobre sombras. Próximamente lo haremos. Pero basta con que yo les mencione por el momento lo que estoy haciendo, que es sombrear en las partes donde de manera lógica y natural no entra tan fácil la luz. Como es esta parte de acá del brazo, lo tapa el mismo antebrazo. Entonces, por esa razón, pongo ahí grandes bloques de negro. En el caso del traje de flash, le pongo esta línea, podríamos decir que semi-interna, que también nos va a generar una sensación de sombra y de resplandor muy padre. Sobre todo a la hora de meter color. Amigos, el entintador tiene que ser un poco colorista. ¿Por qué? Porque dependiendo de la intención, la intención del entintado es que el colorista, si es que uno no se colorea sus propios trabajos, es que el colorista va a saber dónde hay esas fuentes de luz. Créanme que el entintado ayuda muchísimo a esto. Da nociones de cómo es que tenemos que poner las luces, el color. Es fundamental, de verdad. Y, por cierto, yo les recomiendo un gran, gran, gran entintador, Tim Townsend. Él entintó a Joe Madureira muchísimo tiempo. Me encanta cómo trabaja. Y, pues también, Klaus Jansson es el entintador de Frank Miller y de John Romita Jr. Me gusta mucho su trabajo. Creo que entinta de una manera muy artística. Creo que le pone un toque, pues, bastante orgánico a su entintado. Al contrario, Townsend es más un, pues yo diría que un purista de la línea. Hace unas líneas con mucha perfección, con mucho trabajo. Aquí en México me parece que hay un entintador llamado Juan Blasco que trabaja en Marvel o DC y que también llega a hacer líneas muy, muy perfectas. Este, pues, ese es otro estilo, ¿verdad? Yo les podría recomendar también un ilustrador europeo, el cual me encanta. Sergio Topi. Me parece que es Sergio. Si no es, por favor, corríjanme. Pero Topi es un ilustrador bastante, bastante bueno. Ahora pasaremos a esta pequeña parte, tutorial. Este pequeño tutorial de la figura humana. La figura humana, pero desde la parte de los bloques en los cuales nosotros vamos a dividir a nuestra figura. Como ustedes pueden ver, generalmente nosotros dividimos la figura a través de cabezas. Eso es fundamental. Aproximadamente son siete cabezas y media las que vamos a utilizar. Y estoy generando la estructura básica y fundamental para que podamos trabajar. Ahí me llegan algunas notificaciones. No haremos caso en estos momentos. Pero sí, como les decía, este es el esqueleto simple. El esqueleto simplificado para ti como artista. Te lo voy a dejar en mi página, ibanewski.net. Terminando esta semana de superhéroes, voy a dejar un gran documento PDF, el cual puedes descargar, donde vendrán las hojas de modelos de todo lo que hemos estado trabajando. Así como links a todos los videos, así como también reseña y bibliografía de los mejores libros de dibujo de anatomía, como por ejemplo los de André Loomis, como los de Worm Hogarth y otros. Bueno, cabe resaltar que este esqueleto tan simplificado es solamente una manera en que puedes resolver la figura. En este caso te lo estoy mostrando en un video. Tú lo tienes que trabajar, por supuesto. Nadie lo va a hacer por ti. Pero si te gusta el dibujo de cómic americano, te recomiendo que te des una vuelta por la web. Y si te sirve de algo, pues que lo vayas descargando. Como podrán darse cuenta, yo estoy trabajando ya no con un entintado, sino ahorita estoy trabajando con un lápiz digital. Un lápiz digital también nos da esa sensación de textura. Tú lo puedes hacer en tu cuaderno, no te preocupes. No es cuestión de si tienes o no tienes una tableta. Así que, pues nada, es simplemente cuestión de práctica. De práctica y de mucha paciencia, porque para que tú realices una ilustración bien hecha, anatómicamente hablando, vas a tener que hacer unas 100 que no te van a salir. Créeme, lo dije, es un trabajo, pues un poquito de constancia. No es complicado, es de constancia. Pero sí, pues te demanda que tengas que hacerlo, pues con mucha, mucha paciencia. El cuerpo humano es maravilloso, es una maravilla, es un diseño realmente fantástico, pero requiere, requiere de bastante conocimiento el poderlo trabajar correctamente y con soltura, que tu figura se vea natural. Observen cómo esas pantorrillas son delgadas y gruesas en ciertos momentos y lugares. Observa cuáles son esos momentos. Observa cuáles son los grupos musculares más importantes. Observa que hay músculos que no se muestran y que, sin embargo, están ahí. Estoy trabajando con una estructura anatómica semi-exagerada. No demasiado, pero sí un poco. No estamos dibujando a una persona normal. Estamos dibujando lo que podría ser un personaje súper heroico. Repito, sin exagerar demasiado, sin darle una sobre-exageración a los músculos, cosa que podría hacerse si quisiéramos, ¿verdad? Si quisiéramos lograr un personaje hipermusculoso, un tipo Hércules, Shazam, el mismo Superman o otros héroes que tienen una estructura muscular mucho más, mucho más, pues, son más fuertes, ¿no? Tienen un mayor volumen, mayor volumen en su cuerpo. Lo vamos a intentar aquí en este brazo nada más para que ustedes vean que la estructura es la misma y lo que va a ir variando es que tanto quieres exagerar tú ese músculo. Está totalmente desproporcionado. No se preocupen. Pero es para que vean esto que les estoy platicando. La estructura es la misma. Tú decides que tanto quieres exagerar a tu figura, ¿sí? Pero la estructura es la misma. Es el mismo esqueleto. Es el mismo armazón. Entonces, pues, esto te va a servir para muchos, para muchos personajes. Estos modelos te pueden ayudar un poco. Vamos a ampliar este hombro. Claro que sí. Y recuerden, cuando estamos dibujando figuras masculinas, la tendencia es a que nuestras líneas sean más rectas, a que nuestros trazos sean un poco más definidos. Hasta si tú quieres un poquito toscos, es la palabra, pero pues esto no es con otra intención más que la de darle un mayor toque de agresividad y de fuerza al personaje masculino. Caso contrario, el personaje femenino. Claro, ¿qué me refiero yo? A que son, por decirlo así, ciertos cánones y reglas que tú puedes ir rompiendo una vez que las domines. No es de que 100% de las ocasiones tiene que ser así, pero en la gran mayoría así va a ser. Se vale que haya personajes masculinos que no demuestren esta fuerza y se vale que haya personajes femeninos que sí la demuestren. Por ejemplo, nuestra amiga She-Hulk, o la mujer Hulk, era casi una fisiculturista. Entonces, pues bueno, eso es un tema interesantísimo a considerar. El hecho de que podemos cambiar los clichés o los estereotipos, claro que sí lo podemos hacer, pero primero domina las bases, primero domina los cánones y ya después podrás lanzarte al mundo de la aventura donde puedas tú modificar lo que desees. Y pues ahora vamos a proceder a la última parte. Creo que por aquí vamos a trabajar un poco con el rostro. Ustedes saben que para el rostro es un círculo, es un círculo y después añadimos una pequeña parte abajo de tal manera que termine siendo un óvalo. Aquí tenemos el círculo partido en cuatro y añadimos una pequeña parte para que nos termine pareciendo un óvalo. Donde el círculo termina, generalmente ponemos la nariz, ¿verdad? Esto es un poquito lo fundamental del rostro para que lo hagamos sencillo y simple. Amigos, muchas veces hay mucha complicación a la hora de dibujar una cara de perfil. No es difícil, simplemente tenemos que conocer las reglas, las normas. Próximamente voy a hacer, o sea, próximamente el sábado o domingo sale un tutorial de Superman y voy a mostrar cómo se hace la cara de perfil porque yo creo que es muy necesario dentro de lo que estamos nosotros aprendiendo de cómic. Miren, aquí se nota la línea de atrás de la espalda, esa parte de atrás de la espalda. Y quiero hacerles un comentario. Por favor, cuando dibujen la figura y haya alguna parte que no se vaya a notar, de todas maneras dibújenla y después borren. Pero dibujen cómo se vería, cómo quedaría. Si un brazo tuyo, ahí lo pongo en líneas punteadas, punteadas para que se note que ahí está, ¿no? Invisible, pero ahí está. A veces una capa, un escudo, un artefacto oculta una parte del músculo. No dibujen con eso oculto, sino dibujen la figura completa, brazos, piernas, lo que sea. Y si algo queda oculto, ya después lo tapan a la hora de entintar. Pero muchas veces se han cometido errores y horrores porque no se toma esto en cuenta y después a la hora de dibujar ponen el hombro flotando o la pierna por otro lado y el cuerpo está en otra dirección. En fin, errores básicos, errores de principiante dirían, que todos hemos cometido. Así que yo nada más les hago el comentario para que puedan tener mayor éxito, éxito dibujando. Pues estamos aprendiendo todos, así que no se preocupen. No hay nada, no hay nada que no se pueda lograr con práctica y determinación. Y, pues bueno, yo estoy, pues, realmente muy, muy interesado en transmitir esto. Lo más importante a la hora de que tú traces tu figura es que tengas una idea mental de lo que está haciendo y de lo que está sucediendo, ¿sí? Ok, sí, dibujar, pero cuando tengas una idea clara de qué es lo que quieres dibujar, tú tienes que ver esos esqueletos en tu mente, ajá. Tú tienes que ver la proporción, tienes que ver la figura, exacto. O sea, tienes que que viva en tu mente, tienes que visualizarla, vela y ya después la reproduces por medio de trazos. No es de otra forma, ¿sí? Lo que te doy como idea del esqueleto es muy simple. Recuerda, trabaja con un canon de siete cabezas y media aproximadamente. Y mi reto para ti, si lo quieres tomar, es que no lo dibujes de frente, sino que lo hagas en distintas posiciones, en distintos movimientos donde tú encajes la figura con bastante movimiento, que no esté estática, que podamos nosotros, que nos transmita a nosotros emoción. En esa posición, emoción, ¿sí? Es algo que yo te sugiero porque realmente el mundo de los cómics no es un mundo de maniquís ni de formas anatómicas totalmente tiesas y rígidas, ¿no? Es de mucho dinamismo. Estudia a los grandes dibujantes y vas a ver que las figuras son dinámicas, las figuras se mueven, están en constante acción y sobre todo, sobre todo en el cómic americano. La base ya la conoces para la cabeza, el círculo, y le añadimos más o menos la mitad de la mitad para que lograra un óvalo. Ese vendría siendo el resto del rostro. Estoy haciendo algunos bocetos simples y rápidos. No es speed painting, este es tiempo real. Todo lo que... Perdón por ese camión. Esto es, por decirlo así, tiempo totalmente real, amigos. Así que estamos dibujando en tiempo real. Y yo estoy haciendo, estoy encajando una figura así con pocas líneas para que ustedes noten cómo hago generalmente mis trazos, mis trazos realistas, ¿verdad? Lo que yo trato de ver a la hora de hacer estos bocetos es que la figura tenga el movimiento que yo deseo, ¿sí? No solamente que esté correcta anatómicamente. Ok, hay una figura ahí que está correcta, ¿no? Pero, ¿qué está haciendo? Y más importante aún, ¿qué está transmitiendo? ¿Qué es lo que queremos que transmita? Eso es muy importante. Desde mi punto de vista, es más importante que si dibujas o no correctamente los músculos. Alguien se mete a ver cómics, pero no precisamente porque quiera ver, a ver quién dibuja mejor los tríceps y los bíceps y el trapecio y el... ¿Sí me explico? Esto lo van a lograr ustedes con el flow, con el movimiento. Aquí estoy acentuando mucho las líneas de movimiento de los personajes. Un libro que yo recomiendo ampliamente a todos aquellos que no lo tengan. Búsquenlo, por favor. Es urgente que lo tengan en sus manos. How to Draw Comics by the Marvel Way. Escrito por Stan Lee y ilustrado por el maestro John Buscema. ¿Sí? Uno de los grandes, grandes masters. Y, pues bueno, el movimiento es fundamental. Amigos, este ha sido el tutorial. Quiero agradecerles y comentarles que ya estamos terminando la semana de superhéroes. Espero que les haya servido. Yo soy Iván Ebski. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!